Elementos de seguridad pública amenazan con realizar una manifestación el día del importante evento de la COP16 en la zona hotelera, si no le pagan el subsidio para la seguridad municipal que otorgó el gobierno federal hace aproximadamente cuatro meses. En plática con los uniformados quienes prefirieron que no los grabáramos por temor a que les dieran de baja, mencionaron que la mañana de este miércoles su comandante de sector les argumentó que mejor ni exigieran el pago que otorgó el gobierno federal a través de su programa Subsemum porque no se los iban a entregar. Ante este comentario, entre ellos mismos se está corriendo la voz para realizar una manifestación el día del evento de la COP16 si no les hacen llegar antes de esa fecha. Por su parte, esto mencionó el secretario municipal de seguridad pública y tránsito, general retirado Eduardo Alejandro Cardona Benítez. Y ya nos informaron que para Subsemum ya en ocho días a más tardar, si es que menos, ya nos van a dar la primera parte, se va a pagar la primera parte en un 80% y las otras cantidades, cantidades diferidas en quincenas, la 20, no 80%, la 21, así hasta terminar de cubrir el 100%. Lo cierto que este recurso solo gira en los alrededores del gobierno municipal desde que estaba al frente como presidenta interina Latifa Musa Simón y en la policía Urbano Pérez Bañuelos. Incluso ya habían repartido parte de los 20 millones 860 mil pesos aproximadamente que otorgó el gobierno federal, dinero que los mismos funcionarios municipales lo dieron a conocer hace cuatro meses. En la cámara, Víctor Álvarez, voz Ricardo Torres, para Notivision.